¿Qué es la Asociación Internacional de Sintergética? ¿Qué es la Asociación Internacional de Sintergética? ¿Qué es la Asociación Internacional de Sintergética? Y de servicio de tal manera que estamos todos cordialmente invitados para pertenecer, ya sea como sintergéticos, como terapeutas de manos, como simpatizantes, como fundaciones o asociaciones que buscan los mismos objetivos. Estos objetivos se pueden resumir en la autogestión de la salud, entendiendo la salud como la integridad en todos los planos de la vida.